El otro tema es el de la igualdad, el otro factor de la dimensión del contenido es el de la igualdad. En términos empíricos se puede considerar la igualdad como la eliminación de las diferencias y los factores de la discriminación y la alivio de la pobreza, la promoción de los derechos sociales a través de políticas públicas y acciones de solidaridad. Hemos visto dos factores ahí, la promoción estatal y la igualdad económica que recibe un 478 y las oportunidades de acceso sobre educación que reciben un 5.3. Ambas notas son bajas, especialmente la primera. El promedio de la denunción es el 4.95. Esa dimensión mantiene los problemas que se detectaron el pasado año. El Estado no puede garantizar la realización de políticas públicas que ataquen el problema de la pobreza y la desigualdad. Las explicaciones son variadas, pero pasan precisamente por la debilidad institucional del Estado plinacional. Que en este ámbito repite los efectos y limitaciones del Estado republicano. Es decir, el cambio de denominación no ha modificado estos problemas estructurales. Y la precariedad del Estado boliviano estaba asociada en el pasado con la falta de recursos. Hoy día no se puede alejar eso porque según el gobierno tenemos más de 2.000 millones de dólares en reservas internacionales. Estamos en una bonanza económica y por lo tanto se podría haber hecho mucho más con todo ese dinero que se está circulando hoy día para luchar efectivamente no sólo contra la pobreza sino fundamentalmente contra la desigualdad que es un elemento importante que magnifica la pobreza e impide que los pueblos y las solidaridades civiles se desarrollen. Por último está el factor, la dimensión de la capacidad de respuesta estatal. Esta es la capacidad del Estado para satisfacer a los gobernados mediante la ejecución de sus políticas de una forma que corresponda a sus demandas. Ahí hemos preguntado cuál es la situación, a juicios de los entrevistados, de las políticas públicas para disminuir la pobreza y la desigualdad. La boca normalmente baja 4.82% y expresa las imitaciones del Estado plurinacional a través de frente a las demandas sociales, pero también expresa de alguna manera la inflación de expectativas que el propio gobierno de la Morales encargo de activar a lo largo de estos seis años compromesas de industrialización del gas, realización de grandes proyectos regionales, creación de empleo que no se han cumplido hasta el momento. Bueno, reiteramos que esta precaria capacidad de respuesta estatal no es algo atribuible solamente al actual gobierno o al actual Estado, sino que se arrancha de más atrás. Este es un problema que hay que resolverlo porque naturalmente con los limitadores de desigualdad y pobreza como los que tenemos, con una tan pobre infraestructura económica que tenemos es muy difícil avanzar en el desarrollo y modificar las condiciones de vida de la gente. Siguiente cuadro muestra ya las mismas dimensiones que hemos visto con las calificaciones y obtenemos una calificación por medio de 4.76. Es decir, ¿dónde hemos ubicado? ¿Dónde está volviendo? Vamos a ver por favor el siguiente cuadro. Ahí está. 8.76 en el ámbito de la democracia en transición. No nos hemos movido nada con respecto al año pasado, lo cual también de alguna manera confirma que a pesar de que el estudio piloto del año pasado era piloto, no se equivocaba en la forma de encarar este informe. Entonces, tenemos un bajo nivel de calidad de democracia, estamos en esta área de transición, leito en la incógnita persiste y el que dicha área no nos dice si nuestra democracia va a evolucionar positivamente hacia una democracia en vías de consolidación irreversible o va a involucionar a una democracia iluminada. Por los datos que hemos visto hay razones para preocuparse. Ahora, de acuerdo al cuadro en el que se presentan las dimensiones en función del dominio de la calidad, el programa ello se presenta en las dimensiones de procedimiento, es decir, precisamente en las dimensiones de instituciones que tienen que hacer y dar vida a la democracia. Ahí está el problema. En procedimiento. Hemos visto instituciones dependientes del poder ejecutivo, estado de derecho prácticamente ausente, un desempeño del depresor del pueblo muy bajo, prácticamente paralización de la descentralización de la economía, lo que por supuesto provoca estos lados. En términos globales, existen razones objetivas para preocuparse del futuro de la democracia en Bolivia. Todos los indicadores muestran bajos o muy bajos desempeños de la calidad, lo que podría contribuir en el corto, mediano plazo a un deterioro general del sistema democrático boliviano, lo que obviamente nadie quiere. Precisamente este trabajo tiene el propósito de ayudar a reflexionar a quienes toman decisiones en la situación que nos encontramos, pero también a los actores políticos que tienen la posibilidad de incluir las decisiones del gobierno. Gracias. 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 Gracias.